A ver todos, todos, pero te vas a arrepentir Ferias y fiestas en Chitalaque, Boyacá Presenta este domingo 29 de diciembre El gran concierto a caballo Mano a mano ranchero con las presentaciones de Fernando Valente y Gabriela Arriaga No te lo puedes perder, será un show inolvidable Invita a Alcaldía Municipal Más vale un amor sincero que vivir en soledad